Los ocho goles que tiene Aspuma en el torneo de clausura de la Liga de Ascenso no son el reflejo de la cantidad de opciones que crea el equipo en cada partido. Así de claro fue el técnico generaleño Edgar Carvajal luego de las primeras cuatro jornadas del certamen. En 90 minutos creamos 14, 15 opciones de gol claras, opciones de gol claras, no es que casi, no, no, opciones de gol claras, que si fuésemos efectivos la historia sería otra y los puntos se hubiesen quedado acá. Pero bueno, es parte del fútbol, entiendo a los muchachos, ellos no votan un gol porque quieren, nadie vota un gol porque quieren, nadie quiere un empate, todos queremos los tres puntos y eso hay que reconocerse a los muchachos. Cuatro partidos, ocho puntos, ocho anotaciones a favor y cinco en contra, son punteros en el grupo B pero la tarea es concretar más goles. Tenemos que seguirlo doblando, redoblando, si hay que redoblarlo, porque en realidad es lo que nos pasa, no, o sea cuando tienes 14 o tienes de gol en un partido, eso habla de que el equipo anda bien en la parte de elaboración de fútbol, el tema es la efectividad, el tema es la efectividad. Este fin de semana no hay fútbol por las elecciones presidenciales y el tiempo será muy bien aprovechado para trabajar el gran dolor de cabeza de Carvajal y sus muchachos, la definición. Ahora viene el 15 días de parón por el tema de las elecciones y ahí tenemos que aprovecharlos para trabajar, mejorar en ese tipo de aspectos, mejorar para ser un poquito más eficientes a la hora de la definición. Los empates en casa, dos victorias se visitan, números positivos pero no del todo bien vistos. Normalmente los equipos ganan más puntos en casa y de visita trabajan para traerse por lo menos un punto. Nosotros a lo largo de la historia trabajamos para los tres puntos donde quiera que vayamos. En cuanto a puntos, solo Palmares y Jicaral en el grupo A tienen más unidades que los generaleros. ¡Suscríbete al canal!